Hola, soy Jean Muñoz, estoy aquí acompañado de Génesis Isabel, estoy en el Liceo Miguel Edwin Gajardo y vamos a dar a conocer el programa Más Capaz. Y la capacitación se llama TICS para buscar trabajo. Hola, yo soy Bruno y estoy aquí con el profesor de TICS para buscar trabajo. ¿En qué consiste este taller? Bueno, este taller consiste en poder generar habilidades para que los jóvenes ocupen la tecnología para buscar trabajo. ¿Y hacia quién es tan dirigido? ¿Qué curso es tan dirigido? Bueno, en este caso el programa Más Capaz hizo premios, gracias, primero a los estudiantes de educación media, en este caso cuarto medio, para que aparte de su especialidad puedan tener esta atención y a través de este módulo poder ocupar todas las tecnologías de la información para poder buscar trabajo. ¿Y qué espera que logran con esto? En primer lugar, que desarrollen habilidades con respecto al lenguaje verbal y medioverbal que puedan generar información a través de las tecnologías laborales y también puedan posicionarse en el mundo del trabajo de una manera más confiable. Ya, y eso fue todo, aquí me despido. La capacitación se divide en dos partes, una teórica y otra práctica. Con la capacitación los alumnos pueden llegar a desarrollarse para un mejor futuro. Hola chicos, ¿le puedo hacer unas preguntas? Primero, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Nicolás. Nicolás, ¿en qué curso vas? Cuarto medio. Cuarto medio. ¿Y qué es lo que has aprendido en este? Me han enseñado todo lo que viene antes de una pega, lo que tenés que hacer para conseguir una pega, un currículum, ya sea la presentación personal, cómo tenés que hablar, porque te clasifican por eso. Algo anticipado antes de presentarse un trabajo. Sí, te dan como los tips a seguir para que te puedan contratar y no estar vagueando ahí por la vida. Muchas gracias. Hola, yo soy Fernanda y bueno, aquí estoy con un compañero. ¿Cómo te llamo? Jeremy. Bueno, ¿y a ti te gusta el curso que te están haciendo? Sí, me gusta. Bastante. ¿Te digo por qué? ¿Por qué? Porque igual te enseñan cosas básicas, o pensás que son cosas que no debís saber y son cosas básicas que tenés que apuntar acá. Para la vida. Para la vida, para el trabajo, para todo. Ponte el currículum, cómo andar vestido, la forma de hablar, cómo expresarse, eso. Gracias. Gracias.